de la migración irregular en américa latina según cifras que han brindado las autoridades de la organización internacional para las migraciones en el 2020 había en el mundo alrededor de 281 millones de personas inmigrantes lo que representaba un 3.6 por ciento de la población mundial hay dos puntos que ellos han comparado que son los más fuertes en cuanto a la migración irregular la crisis en venezuela que ha desatado uno de los principales desplazamientos humanos en el mundo en junio de 2023 se habían contabilizado 7.3 millones de personas que abandonaron el país y 6.1 millones de migrantes venezolanos residían en otros países de américa latina y el caribe la mayoría viven en colombia perú y también en el ecuador otro de los países en donde se ha registrado migración irregular es haití desde el terremoto de 2010 más de un millón de personas han tenido que abandonar su país algunos se han asentado por ejemplo en república dominicana chile eeuu canadá hay nuevos flujos migratorios en américa latina y el caribe que están generando retos particularmente en algunos países como por ejemplo en el tapón del darien en donde se estima que solamente en 2022 fueron 200 mil personas quienes intentaron cruzar esa región en el caribe las diásporas también son cada vez más relevantes en países como jamaica o guiana los ciudadanos que viven en el exterior representan del 38 al 56 por ciento de estas personas a continuación tenemos más detalles de lo que están realizando las autoridades de forma interinstitucional para la atención de migrantes irregulares en nuestro país el riesgo con programas en recientes nuevos con requisitos que demandan una serie de comprobantes pueden a veces ser presa de operaciones delictiva la atención integral a migrantes irregulares se mantiene en distintos países por ejemplo desde hace un mes las autoridades guatemaltecas informaron que están brindando atención a ciudadanos mexicanos en cuilco o huetenango al menos 250 personas recibieron asistencia humanitaria hay que mencionar algunos de los esfuerzos que están realizando las autoridades para mantener el control territorial como por ejemplo el refuerzo de la seguridad en las localidades que está a cargo de la defensa nacional y la policía nacional civil el apoyo humanitario en cuanto se estableció el centro de operaciones de emergencia municipal y la municipalidad local habilitaron un centro de acopio para la distribución de víveres hay un refugio temporal aún en la escuela de la comunidad ampliación nueva reforma al de a la laguna el instituto guatemalteco de migración a través de la subdirección de atención y protección de derechos fundamentales de los migrantes han tenido una comisión dedicada a identificar y también satisfacer la necesidad de los afectados y también las autoridades del ministerio de salud pública y asistencia social dan detalles sobre la atención médica que ellos tienen a su cargo ahora bien conozcamos la situación migratoria que se vive en el mundo esta semana elementos de la secretaría de la defensa nacional localizaron a 40 migrantes irregulares que ingresaron al país además confirmaron la captura de dos hombres que se dedicaban al tráfico de personas entre las personas entre las personas ubicadas resultaron seis menores de edad no acompañados las autoridades resaltan que los traficantes de personas reciben fuertes sanciones hubieron muchos apoyeros infiltrados en todos los albergues que ya se comunicaban con personas del albergue o metían a un inmigrante que fuera a los albergues y averiguar a quienes estaban desesperados y estaban dispuestos para cruzarlos por otra parte merece la pena resaltar que se habla de migración irregular pero cuando es que una persona llega a tener ese estatus según la oim es cuando ingresa de forma irregular a un país cuando permanece de forma irregular en ese país y también cuando tiene algún empleo pero sin autorización esta es una serie de características que se toman en cuenta para referirse a una persona migrante irregular hay que mencionar también que para el 2030 se estima que incluso las cifras vayan aumentando si no se toman por así decirlo algunos esfuerzos de forma regional para evitar que las personas sigan migrando hacia otros países y Gracias por ver el video.